El novelista Ian Ragos nos cuenta la historia de un estudiante de Granada que desarrolla un trabajo basado en la generación de energía muy barata a través del ejercicio físico. La trama se complica con la intervención de ejecutivos de una compañía eléctrica, el mundo político y la mafia del narcotráfico. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com